Todos los juegos del mundo tienen en algún punto baches en el camino, tienen peores y mejores momentos. En algunos de ellos, un mal momento supone su desaparición y en otros casos supone un punto de inflexión para mejorar de cara al futuro. En este vídeo quiero hablar sobre el momento actual de Axie Infinity. ¿Está Axie Infinity pasando por su mejor momento? En mi opinión, sí, y es de lo que quiero hablar en este vídeo. Comenzamos. Llevo jugando ya a Axie Infinity, divirtiéndome con Axie Infinity más de un año. No soy de los más antiguos, pero tampoco soy de los más nuevos. Y este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y además va a ser un vídeo en dos partes. Hoy vamos a hablar de por qué bajo mi punto de vista, siempre por supuesto es mi canal, es mi opinión, por qué bajo mi punto de vista Axie Infinity está pasando por su peor momento. Y en el vídeo de mañana voy a dar, repito, para mí, las claves sobre cómo podrían solucionarse estos problemas de los que vamos a hablar hoy. El problema de hacer este tipo de vídeos, uno que ya va siendo perro viejo en todo esto, es que suelen llegar los dos extremos. Por un lado, los full haters, esos que dicen que Axie está muerto, que no hay nada que hacer, que no hay forma de recuperarlo. Y este tipo de chorradas las escuchamos prácticamente, por desgracia, a diario. Pero el problema es que también suelen llegar a este vídeo las personas de la otra parte del espectro. Esas personas que te hablan con cierta condescendencia, con cierta actitud altiva, pensando que simplemente su opinión es mejor que la tuya y se acabó. Voy a intentar en este vídeo ser lo más objetivo posible, a explicarme de la mejor forma posible. Y lo único que os pido a cambio es que intentemos subir el listón del debate un puntito. Si vas a venir aquí a decir que Axie está muerto porque hace un año te gastaste mil pavos en un Terminator, no me interesa tu opinión. Te puedes ir automáticamente del vídeo. Y de la misma forma, si vas a venir aquí con toda tu prepotencia, decir que como eres pro player o como llevas más tiempo jugando, lo que sea, tu opinión es la única válida. También te puedes ir por donde has venido. Por supuesto, venimos a debatir, por supuesto, esta es solo mi opinión y no significa que yo tenga la verdad absoluta, pero voy a intentar explicar al menos mi punto de vista. Todo esto teniendo en cuenta que para mí Axie a día de hoy es el juego al que más juego, me parece un juego divertido y es un juego que aunque para mí está en su peor momento, todo es corregible. Pero aunque todo es corregible, para mí es indudable y repito, todo esto es mi opinión personal, que a día de hoy Axie Infinity está pasando por su peor momento en diferentes sentidos. Y que esté pasando por su peor momento no significa que lo esté haciendo todo mal, también está haciendo cosas bien, por supuesto, hablaremos de ellas un poquito más adelante. Pero para intentar categorizar y hacer este vídeo un poquito más fácil, he decidido dividir todo en tres bloques. El bloque de la jugabilidad, el bloque de la economía y el bloque de la progresión. Así que vamos a empezar con el bloque de la jugabilidad. Y vais a ver que durante el vídeo hay cosas que están interrelacionadas porque es inevitable. Hay cosas de la jugabilidad que afectan a la economía, hay cosas de la economía que afectan a la progresión y así sucesivamente. Pero vamos a intentar dividirlo de la mejor forma posible. ¿Qué pasa a día de hoy en la temporada 1 de Axie Infinity Origins en lo que respecta a la jugabilidad? Vamos a comenzar hablando del balance y de la variedad de equipos. Creo que es evidente, al menos para mí, que a día de hoy el juego está completamente desbalanceado. Tuvimos una Season Alpha, tuvimos una Season Zero para arreglar cosas. Se lanzó de forma muy prematura la Season 1 y no ha dado tiempo a balancear de forma correcta y de forma sana todos los diferentes arquetipos que puede haber dentro del juego. Y ojo, quiero puntualizar algo aquí. Axie Infinity tiene el potencial para tener una variedad de equipos enormes, para tener al menos 8 o 10 arquetipos distintos que puedan ser todos perfectamente viables siempre y cuando tuviésemos el juego balanceado, cosa que a día de hoy no está pasando. De hecho, solo hace falta irse al top de la clasificación actual para ver cómo está el panorama. Tenemos Rabia, Top 1, Cura, Top 2, Rabia, Rabia, Cura, Rabia, 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 Cura, Rabia, Cura, Rabia y así en las primeras posiciones. Básicamente, los dos extremos del espectro de arquetipos dentro del juego están mucho más fuertes que el resto y esto mata por completo la variedad. A los hechos me remito viendo esta clasificación a día de hoy. Tenemos el tipo de composiciones que más salida de daño tienen a lo largo de una partida, que es la Rabia, y el tipo de composición que más estabilidad y más curas genera a lo largo de una partida, que son los equipos de cura. Esto pasa por diferentes factores, el cómo está montado el sistema de runas y amuletos a día de hoy, el hecho de que la gran mayoría de runas a día de hoy no valen para absolutamente nada, la fortaleza de algunas cartas de estas composiciones, como es el caso de Sheeva, que está estúpidamente roto, y el hecho de que el juego en su máximo potencial está mayoritariamente capado, porque a día de hoy, con el sistema actual de runas y amuletos de crafteo, del cual vamos a hablar a continuación, es prácticamente imposible tener diferentes composiciones y desarrollar a lo largo de una sola temporada los diferentes arquetipos. Todo esto, por supuesto, es solucionable. Las cosas se pueden balancear, las cosas se pueden ajustar, y el número de arquetipos se puede ampliar con el paso del tiempo. Nada es el fin del mundo. El problema es que todo esto ya debería estar hecho, no deberíamos haber empezado esta temporada tan rápido como lo hemos hecho, deberíamos haber metido muchos más parches en la temporada alfa y en la temporada cero, para testear todo lo testeable, y de esa forma no estaríamos en la situación actual, que es la que veis en pantalla, rabia y cura. Ahora vamos a hablar del tema diversión, que quizá es el tema más difícil de tratar, porque al mismo tiempo es el más subjetivo. Al final, que algo sea divertido o no, depende del tipo de persona. Para mí puede ser muy divertido Axie, como es el hecho, y para otra persona puede ser una auténtica mierda, pero para mí, a día de hoy, se trata de un juego divertido. Por supuesto, si te gustan los shooters, seguramente Axie no te parecerá un buen juego, pero en términos del juego y del género que es, es un juego muy divertido. ¿Podría serlo más? Por supuesto, de eso vamos a hablar justamente ahora. Pero es que además es divertido en diferentes aspectos. Por una parte tienes lo que se llama el theorycrafting, el hecho de tener que crearte tu propio equipo con diferentes partes. Está también la diversión económica para aquel que le guste este aspecto, el flipping, el breeding y demás. Y luego tenemos la jugabilidad dentro del juego, la diversión dentro del juego. Repito, ¿podría ser más divertido? Sí, como para mí, haciendo que la habilidad necesaria dentro del juego sea mucho más elevada. Bajo mi punto de vista, la habilidad necesaria a la hora de jugar dentro del juego sigue siendo demasiado baja y hemos dado un paso atrás respecto a la versión Classic, respecto a la versión V2. Hemos dado un paso al frente, un paso adelante en lo que al theorycrafting se refiere, pero en jugabilidad, en mind games y en el árbol de decisiones que tenemos que tomar a lo largo de una partida, creo que es muy mejorable a día de hoy. Resumiendo el tema jugabilidad, para mí no estamos en el mejor momento, seguramente estamos en uno de los peores. Obviamente, si lo comparamos con la versión 1 que era puramente Autobattler, estamos mucho mejor. Pero respecto a versiones o parches anteriores, creo que estamos en un paso atrás bastante considerable. Así que espero y deseo que esto se mejore de cara al futuro porque el potencial del juego es enorme. Vamos a hablar ahora de la economía y con la economía no me refiero a cuánto dinero se gana. Repito lo que he dicho en algunos vídeos anteriores, ya es hora de ir pasando página a la hora de relacionar un buen juego o un mal juego respecto a cuánto dinero se gana. Y en la economía quiero empezar con un aspecto positivo, seguramente el único bajo mi punto de vista, de esta versión actual del juego y es la quema de SLP. Con el sistema de crafteo actual de runas y amuletos, la quema de SLP se ha disparado y estamos quemando mucho más SLP del que se está minteando, del que se está creando. Esto sin duda es un aspecto positivo, sobre todo sabiendo de dónde veníamos y de lo desbalanceada que estaba la economía, el modelo económico en anteriores versiones del juego. El problema es a costa de qué estamos balanceando la economía, pero a costa de qué. Y aquí entra, por ejemplo, el sistema de crafteo actual que para mí es una auténtica basura. El sistema actual de crafteo de runas y amuletos es para mí el gran problema de Axie Infinity a día de hoy. Seguramente el causante de que estemos pasando por el peor momento a día de hoy. Por supuesto, repito, una vez más, por enésima vez, bajo mi punto de vista. Básicamente lo que tenemos es un sistema completamente de gambling que determina tus posibilidades a lo largo de una temporada. Es decir, si tú tienes suerte, vas a craftear algo místico, una runa o un amuleto místico que te va a dar la posibilidad de escalar posiciones. Aquí la habilidad desaparece, simplemente tener mucha suerte o tener mucho dinero para tener muchas posibilidades para poder craftear o bien irte al marketplace a comprar la runa o el amuleto que te plazca. Es decir, este sistema elimina por completo la habilidad de la ecuación. O tienes mucha suerte o tienes mucho dinero. Y además, elimina también de la ecuación el hecho de que puedas progresar de forma completamente gratuita. Porque si tú quieres hacerte con runas y con amuletos místicos que al final de la temporada seguramente te van a hacer falta, no vas a poder hacerlo a no ser que gastes dinero dentro del ecosistema. Esto es bueno, esto es malo. Para mí es malo. Me parece bien que haya formas y métodos de quema. Me parece bien que haya que gastar dinero dentro del juego, pero esto siempre debería ser de forma opcional y siempre debería haber una alternativa gratuita en la que tú puedas llegar a los mismos medios. Seguramente con mucho más esfuerzo, pero que puedas lograrlo. A todo esto hay que sumarle la caducidad de los NFTs. En este caso, de las runas y amuletos. Estas runas y amuletos solo están disponibles para ser utilizadas dentro del juego a lo largo de una temporada. En cuanto esa temporada finaliza, todo el dinero que previamente te has gastado ya sea para craftear o ya sea para comprar no vale absolutamente para nada. Esa sensación que crea en la persona, en el usuario que está jugando sabiendo que está invirtiendo dinero a fondo perdido que va a caer en un saco roto, no creo que genere ningún bien al juego. Al final, si mezclamos todos estos ingredientes, lo que tenemos es un cóctel muy peligroso que convierte al juego a día de hoy en un pay to win absoluto. Es cierto que siempre Axie ha sido un poco pay to win, pero a día de hoy la sensación, sobre todo la sensación de pay to win es absoluta. La sensación que tienes es que o gastas mucho dinero o es imposible, literalmente imposible, luchar por las primeras posiciones. Antaño, bueno, es cierto que había unos Axies que estaban en el meta, ese meta por supuesto estaba caro, pero siempre había la posibilidad de intentar bridear, de intentar gastarte algo de dinero en criar Axies para intentar buscar esa combinación que diese con la tecla de poder hacer counter a los Axies que estuviese en meta. Eso ya a día de hoy no es posible por el sistema de runas y amuletos porque aunque tú brides un sistema perfecto, igual ese sistema perfecto, ese counter perfecto al meta, te hace falta una runa mística, vas a tener que gastarte mucho dinero o crafteando o comprándola. Por lo tanto, la sensación de pay to win es absoluta y la frustración correspondiente también. Así que resumiendo el tema economía, para mí estamos ante el peor momento, sobre todo en el aspecto económico. Es cierto que se está quemando más SLP del que se está creando y eso es algo positivo, pero a costa de qué? A costa de cargarse todo lo demás, la diversión, la sensación de progreso y por supuesto el que todo sea un ambiente mucho más pay to win que nunca. Dicho esto, vamos a hablar sobre el último bloque, el bloque de la progresión. Normalmente, el éxito de un juego también reside en que tú vayas sintiendo cómo vas progresando a medida que vas poniendo esfuerzo, vas poniendo horas a la hora de jugar. Eso a día de hoy en Axie Infinity no existe por diferentes formas, por diferentes factores. El primero de ellos, la verticalidad de los NFTs. No hay, la verticalidad que hay a día de hoy es puramente horizontal. ¿Qué significa esto? Que la única forma de progresar es tener más Axies, pero con tus Axies no los puedes mejorar de ninguna forma. Sabemos que esto en un futuro no va a ser así. Vamos a tener progresión en los Axies, vamos a poder subirlos de nivel, vamos a poder mejorar sus partes, pero a día de hoy no lo tenemos. Por lo tanto, la verticalidad de los NFTs es nula. Luego también tenemos el avance in game. Tú vas jugando dentro del juego, vas subiendo de nivel y no pasa absolutamente nada. Yo soy nivel 22 y no me equivoco dentro del juego no tengo ninguna motivación para ser nivel 23, nivel 24 o nivel 30 porque no pasa absolutamente nada. Es cierto que sí hay una progresión dentro del sistema de crafteo que te permite desbloquear ciertas runas y ciertos amuletos, pero al final para mí no es suficiente. Necesitamos más sensación de progresión que incentive el seguir jugando y mejore de una forma u otra la sensación de progresión que a día de hoy es inexistente. Además tenemos la curva de aprendizaje que es muy baja. Aprender a jugar Axie Infinity es realmente fácil y luego mezclado con la habilidad necesaria, con la poca habilidad necesaria dentro del juego no tienes esa sensación de progresión de que estás mejorando como jugador. La sensación que yo tengo y por ejemplo le he dado a mi mujer una cuenta nueva y ha aprendido a jugar de la nada en muy poquitos días es que hay que meter muy poco tiempo para llegar a tu tope como jugador. La sensación es que llegas muy rápido al techo de conocimiento del juego seguramente causado porque la profundidad del juego a día de hoy podría ser bastante mejorable. Ha mejorado respecto a la versión Classic muchísimo. Tenemos nuevos arquetipos nuevas mecánicas nuevos buffos debuffos la retención sistema de energías todo eso ha cambiado por completo y en la gran mayoría de casos ha significado un paso al frente pero la profundidad del juego necesita ser mucho mayor para que tú sientas ese nivel de progresión de habilidad de conocimiento dentro del juego. Además para mí es muy importante esa sensación de progresión dentro del juego en lo que a clasificación en lo que a arena se refiere tengo la sensación de que a día de hoy es muy fácil alcanzar ciertos rangos ya sea por ejemplo dragón ya sea tigre ya sea challenger y que debería ser mucho más difícil que realmente sientas que has logrado algo cuando uno juega a lol por ejemplo y llega a challenger o llega a diamante sabe que ha logrado algo realmente especial sabe que ha logrado algo que muy poca gente en el mundo es capaz de hacerlo a día de hoy cuando llegas a challenger no tienes esa sensación en axe infinity así que creo que un rework en este sentido que uno tenga la sensación de progreso dentro del juego de forma mucho más acentuada es necesaria para el futuro no es nada grave no es el fin del mundo pero creo que es otro aspecto a mejorar que hoy deja bastante que desear por lo tanto por todos estos motivos para mí axe está pasando por su peor momento en el vídeo de mañana voy a dar mi punto de vista sobre las soluciones creo que está bien plantear problemas pero es igualmente necesario plantear soluciones así que nada nos vemos mañana un saludo y hasta luego y hasta luego